Amigas y amigos, continuamos con Fabio Andrade, él es activista colombiano, está conectado con nosotros por la vía digital y es que también amerita tu presencia acá en este foro de análisis político, Fabio, sobre todo desde el punto de vista internacional, ante la presencia internacional de Gustavo Petro como presidente de Colombia y en el foro ante la comunidad andina de naciones ha reclamado la inclusión, nuevamente, de Chile y Venezuela. Sabemos muy bien cómo ha sido la actitud de Venezuela y otras naciones ante la integración de estas instituciones que forman parte del apoyo de la democracia, pero cuando le dieron la vuelta en Miraflores y en otras capitales donde está en estos momentos ensartada el socialismo del siglo XXI, se fueron entonces por otras organizaciones de izquierda. ¿Por qué esta participación de Petro? ¿Qué trata de hacer? ¿Trata de aliviar la tensión, reintegrar el hemisferio, unir nuevamente a Sudamérica? Bueno, tenemos que reconocer que en esta organización Colombia siempre ha tenido un liderazgo muy importante. Suerte que el presidente Duque, de las cosas positivas que hizo, fue lograr que se mantuviera fuera Venezuela especialmente y estos países totalmente radicales. Entra él ahora a liderar y Colombia pues siempre ha sido un líder en ese sentido a nivel regional. Entonces hoy día él va a querer incorporar a sus asociados, a sus personas que son parte de este socialismo de izquierda radical que quiere para poder llegar a una agenda, para poder acabar con Colombia y convertirla en una nación muy temerosa y muy peligrosa en el sentido que va a ser un país que va a tener una violencia muy fuerte y va a tener un narcotráfico que va a barrer con todo. Es que él va a querer tener ese apoyo local, regional y ahí comenzar a moverse en otras líneas. Próximamente creo que se abre la sesión en las Naciones Unidas y creo que este foro que está participando es preparándose para venir a Estados Unidos a la ONU para comenzar a traer ese mensaje que va a ser muy preocupante para nosotros. Lo más importante aquí, José, es que esta administración Biden no está haciendo nada al respecto, está siendo muy permitido. A pesar que el embajador de Estados Unidos en Colombia ha sido un poquito claro, que le preocupa mucho el tema del narcotráfico, el tema de la no extradición, pero necesitamos que sea más contundente, necesitamos que sea más claro. Por eso es que estamos haciendo un trabajo nosotros muy definitivo en oposición en el exterior y aliados aquí con nuestros amigos oficiales electos que la política de Latinoamérica se maneja prácticamente de Miami y queremos estar claros de que tengamos un eco acá para contar lo que es la realidad y la verdad. Fabio, ¿será que en la Casa Blanca se aguarda lo que es tradición en Estados Unidos cuando hay una nueva administración en la Casa Blanca? Se esperan los primeros 100 días. Se estará esperando entonces en la administración actual en Washington, en la Casa Blanca, la administración de Joe Biden, los primeros 100 días de Gustavo Petro para pronunciarse, aunque no hay que aguardar por tantos días, ya hemos visto cosas amenazantes, sobre todo con los anuncios de la legalización de sustancias prohibidas. La legación, la no extradición, la no comunicación, todo lo que quieren los Estados Unidos y es la política nacional de nosotros, es lo que el señor no va a querer colaborar. Pero mira, yo diría que fuese normal, una transición normal, tanto allá con un gobierno normal aquí en los Estados Unidos, diría sí, esperemos unos días, vamos a ver cómo va. Pero lamentablemente tenemos dos males. Uno, en Colombia pues tenemos un gobierno radical que está llevando a una gente definitivamente a convertir Colombia en la capital del mundo del narcotráfico y de la corrupción y de la delincuencia. Número uno. Número dos. La segunda, José, es acá. Mientras que el presidente Biden tenga a Juan González, el asesor para esta región especialmente, con el conocimiento que él está compartiendo a su administración y está liderando, es muy peligroso. Lo mismo pasa con el tema de Cuba. Mira qué está pasando con Cuba. Este señor Juan González está volviendo a las políticas que el sur de la Florida y los Estados Unidos habían sido muy radicales y muy correctos en manejarlo. Entonces, ahí, ¿cómo dicen? Two wrongs. Two wrongs don't make it right, right? Entonces, ahí es el peligro. Uno por parte de allá y otro por parte de acá. Si fuera lo normal, yo diría sí, esperemos 90 días a ver cómo va. Pero este señor está volando. Similar a lo que hizo el presidente Biden acá cuando tomó la presidencia, con unos cuantos, bueno, como 49 órdenes ejecutivas en el primer día. Y este señor ha cambiado la cúpula militar, ha cambiado, ha hecho los nombramientos de personas muy radicales, ya sometió y está negociando una reforma tributaria para tener dinero para invertirlo en los corruptos que tiene que pagarle para que le den los votos. Y otros temas de mucha envergadura, el tema de ir detrás de Ecopetrol, una de las empresas más eficientes y más productivas de la nación, que ayuda mucho con el tema de las regalías para ayudar a la pobreza en Colombia, ayudar a las comunidades regionales, está permitiendo. Y hoy, lo que mencionó, creo que fue hoy, yo estoy equivocado, o este fin de semana, el tema de crear esos grupos de la delincuencia local, que eso va a ser muy problemático, muy difícil para la sociedad colombiana. Ahora, Fabio, vimos esta foto del embajador de Colombia en Miraflores. Sabemos quién es Nicolás Maduro, sabemos cuál es el calificativo que hay sobre este individuo. Ahora también, por omisión, se cuestiona la diplomacia colombiana ante el silencio dentro de un foro también que se esperaba el apoyo de las naciones amigas de la democracia para tratar de aliviar la tensión que existe en Nicaragua. Esto también es preocupante, es decir, el hecho de mantenerse en silencio ante una votación, ante la abstención, esto no lo involucra de alejarse del apoyo a este tipo de regímenes dictatoriales. No, total, es que vamos, mira, es que nosotros lo hablamos y creo que aquí lo compartimos contigo y tu equipo de trabajo espectacular y todos los del canal. El tema de Colombia va a ser diferente. Nosotros decíamos, Colombia no es una Venezuela como los venezolanos decían a los cubanos, venezolanos cubanos. No, nosotros decíamos no, no porque tuviéramos una agenda o un grupo diferente de personas y de política. No, es simplemente porque tenemos un factor que no tenía Venezuela, que es el crimen organizado. Y el crimen organizado que fue el que llevó a esta señora a la presidencia. Seamos claros, el crimen organizado, la corrupción, fue lo que llevó a esta señora. Entonces, todo esto que va a suceder va a ser muy problemático y es por eso que hago énfasis claramente que todos los colombianos tenemos que unirnos, tenemos que ser oposición y tenemos que ser la voz para que podamos ayudar desde la instancia, porque esto va directo a un gobierno dictatorial, un gobierno corrupto y como dice, como dije anteriormente, Juan Carlos Bersaín, una mafia transnacional que nunca ha visto en el mundo una situación de esta. Bueno, rápidamente tu apreciación, Fabio, ante la intención que tiene Gustavo Petro del restablecimiento de relaciones operacionales entre las armadas, tanto de Colombia como de Venezuela. Yo respeto mucho la Fuerza Armada colombiana, también respeto mucho la mística que puede haber dentro de los cuarteles en Venezuela. Lo que no estoy de acuerdo y no comparto es con la decisión de altos mandos militares, altos oficiales militares en nuestro país que están involucrados en hechos que se investigan sobre presunta corrupción de narcotráfico, sobre persecución a las poblaciones, sobre lo que es trabajar con las FARC. ¿No ves con preocupación esta situación? No, total, total. Especialmente el canciller, que la primera reunión es con el canciller de Irán, Irán, ¿no? Y segundo, la segunda reunión es en Cuba. Le da la reunión presidencial para pasarse a Cuba. Entonces, no, muy preocupante, muy preocupante. La cosa es que las fuerzas militares colombianas son constitucionales claramente y es ahí donde ellos pueden pasar la línea y poder tener algo para decir. Y por eso hoy me tuve una discusión por redes y por comunicación con un exmilitar que dice que es que yo no entiendo las fuerzas militares. No, yo las entiendo claramente. Lo que no entiendo es cómo están siendo tan primitivos de lo que está haciendo este señor y no sean voceros y no salgan y hablen como hizo el general Zapateiro, que él inmediatamente hizo su pronunciamiento y fue muy claro de por qué no iba a seguir ciertas órdenes y por eso no aceptaba mantenerse en el cargo como director de las fuerzas militares de Colombia. Entonces, no, no, en todo ese sentido la palabra, sí, muy peligroso, José, muy peligroso toda esta situación y Colombia va muy mal a malos y... Espera que esto, como dicen por ahí las canciones, esto no ha comenzado. It hasn't even started. Esto no ha iniciado este señor. Y es mucho peligro para esa cosa. Por eso estamos organizando un viaje a José y amigos a Washington, D.C., donde vamos a hablar del libro que hizo Juan Manuel Santos, el traidor de Colombia, de la verdad sobre el proceso en Colombia. Es el libro de las mentiras y vamos a estar en Washington en un par de semanas, le quiero informar. De pronto hacemos un programa desde allá para darte... Por favor, cuando estemos en la previa y en el lugar también, a las órdenes, como siempre en la tribuna. Muchísimas gracias, Fabio. Muchas gracias. Un gran abrazo y recupérate, por favor, porque los necesitamos sanos a todos ustedes. A todos, gracias. Y por favor, que me sigan en Colombia Habla US. Ahí está. Colombia Habla US, donde estamos hablando de Colombia. Muchas gracias a todos. Seguro que sí, hasta la próxima. Nos vemos, papá. Era Fabio Andrade, él es activista colombiano, estaba conectado con nosotros por la vía digital. Ya venimos. ían credentials. Firewatch.